Hola hermosas, bienvenidas a un video más. En el video de hoy les voy a mostrar algunas combinaciones con prendas con estampado Animal Print. El Animal Print es uno de los estampados que siempre estará de moda. Y los colores ideales para combinarlo son el negro, el blanco, gris, beige y nude. Para que tu outfit se vea genial y a la vez elegante, no uses más de dos prendas con estampado Animal Print. Y siempre ten en cuenta que los estampados de las prendas sean del mismo color. Por ejemplo, puedes armar un outfit con una blusa negra, un blazer y unos pantalones con estampado Animal Print. Si lo que quieres es llevar un look más atrevido, puedes combinar colores neón con el Animal Print. No necesariamente tienes que llevar una prenda Animal Print, sino que también puede ser un par de zapatos, un cinturón o accesorios. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, espero que el video les haya gustado y si es así, por favor regálame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Chao!